Hola a todos, bienvenidas al canal, espero que todas estéis muy bien. Tenemos un maquillaje de novia, un tutorial de maquillaje de novia para el canal. Sí, es una petición de una chica que se casa este año y que quiere, bueno, pues se quiere maquillar ella misma. Aunque yo considero que los maquillajes de novia son muy elaborados, pero bueno, siempre hay que intentarlo. Si tienes buena mano, lo puedes intentar. Se nos presta de modelo Sara, porque es una chica joven, tiene edad de bodorrio, y bueno, pues qué mejor que ella que se nos preste de modelo, ¿vale? Para esta ocasión, ya habrá más modelos. Aplico una crema luminosa para que le dé luz a la piel. Hay que tener cuidado con este tipo de prebases, ¿vale? El día de la boda. Más que nada por la fotografía, pero estaba genial, le he aplicado las tropes de MAC. Ahora voy a aplicar una base en el parpado también, que aporte mucha luz. Estoy usando la Barre Study de MAC. Barre Study, sí. Es una sombra base de larga duración y que le va a dar un punto jugoso muy bonito al ojo, aunque no se va a ver luego brilloso. Luego aplico una sombra en un tono beige, un tono vainilla, un tono mate. Lo cojo de la Naked 3, que en principio pensaba hacer el maquillaje de ojos con esta paleta. Pero luego he visto que no. He recurrido a mi paleta de MAC, donde tengo mis sombras neutras. Y aquí voy a hacer una especie de popurrí. La verdad es que no tenía ni idea de cómo hacer el maquillaje. Y luego veréis que he puesto sombra más sombra, en definitiva, 10 sombras. He puesto la web en la mitad del párpado, ¿vale? Para lo que es marcar en la cuenca. Y ahora con la sombra Mister y la rada de las pestañas voy dando un poco de forma y delimitando donde yo quiero empezar a marcar con el eyeliner. Voy a usar un eyeliner en marrón chocolate de Bobbi Brown y luego voy a difuminarlo con un pincel viscerado. Y la sombra Mister y me ayuda a no pasarme de ese centro, de esa forma y de ese espacio. No me quiero pasar ni me quiero subir. Ahí marco el eyeliner. Ya tengo la línea marcada. La verdad es que la dejo en un grosor estupendo y no la sobresaco mucho hacia afuera. Y ahora con un pincel viselado lo que hago es romper el trazo pero no quitándole intensidad en el nacimiento de las pestañas. Voy borrando La parte superior de la línea es como que voy difuminándolo y ahumándolo porque en definitiva esto es ahumarlo. No quiero marcar un rabillo inmenso no quiero hacer un ojo demasiado rasgado pero sí darle un poquito de longitud. Vuelvo a marcar con el geliner pero sin coger producto y vuelvo a difuminar. Esto es un trabajo muy laborioso porque es cuestión de poner e ir poco a poco difuminando. Pongo difumino, pongo difumino. Ahora estoy con la misma sombra Mystery y con la Concrete también subiendo un poco marcando intensidad al ras del ojo y subiendo con el mismo pincel viselado voy subiendo como veis desde el rabillo hacia adentro porque quiero hacer el ahumado de lagrimal hacia el final del ojo es decir un degradado no es un ahumado en horizontal sino en vertical sino en horizontal. No sé si me explico. Bien, ahora con un pincel de pelo natural la punta es ligeramente sí, es redondita pero es flexible y voy difuminando bien porque no quiero que me quede en ningún momento cortes ni parches quiero que quede completamente integrado y difuminado. Vuelvo a dar una sombrita nueva he cogido creo que la arena de MAC yo os voy a dejar todos los productos en la cajita de información es una sombra muy luminosa voy mezclando con la sombra Cork con la sombra Sova en lo que es en el centro del párpado y entre la arena Cork y Sova voy integrándolo poco a poco meto Concrete y Mystery en esta zona que estáis viendo que es donde va a dar mayor intensidad el rasgado y siempre trabajando con el pincel redondo y con el pincel biselado esas son las dos herramientas indispensables sobre todo el pincel biselado es uno que a mí me gusta mucho porque es mezcla de pelo sintético y pelo natural creo es uno de MAC que ya os lo diré abajo también por si os interesa pero es verdad que difumina fenomenal el eyeliner vuelvo a poner eyeliner en gel no es negro aunque lo parezcas chocolate porque Sara tiene el ojo tirando a verde y el marrón va a intensificar el tono de su iris y voy trabajando otra vez el difuminado y esto es todo el maquillaje del ojo es poner difuminar poner difuminar y sobre todo con lo que yo trabajo es rasgado del ojo pero es un rasgado fino elegante es un rasgado no demasiado evidente no es exagerado para que no quede vulgar ya a continuación rizo las pestañas y bueno pues procedo a poner una máscara de pestañas incluso doy varias capas para que haga un efecto de pestaña postiza no quiero poner pestaña postiza que perfectamente se puede poner una pestaña postiza pero es que Sara tiene una pestaña muy bonita ya de forma natural y no lo veo yo tampoco pues poner más historia es que le pones dos capas de máscara de pestañas y Sara luce unas pestañas fabulosas bien después de limpiar un poquito los excesos y demás ahora ya empezamos con la piel no he terminado todavía con el ojo pero necesito cubrir la ojera utilizo el corrector bisque de bobby brown para neutralizar la oscuridad o el efecto del cansancio el surquito de la ojera de una ligera ojera porque Sara no tiene una ojera muy oscura tiene una ojera muy clarita más que nada a lo mejor el surco pues a lo mejor de haber trasnochado o su surco natural con un corrector que tenga buena cobertura y que sea hidratante que no pese mucho en la piel lo que hago es tapar nada pequeñas imperfecciones que pudiera tener Sara tiene una piel estupenda no tiene apenas ni imperfecciones algunas marquitas de la varicela que haya podido pasar o algo pero nada muy poca cosa porque no tiene poros dilatados no tiene no tiene marcas de acné es que no tiene nada tiene una piel muy limpia y muy saludable entonces con poquita cosa incluso el corrector que puse en la mano me sobró un montón porque puse la verdad que muy muy poquita cantidad y ya luego la base de maquillaje que voy a usar es la Face & Body de MAC porque creo que es fantástica para este tipo de pieles aguanta muchas horas es contra sudor para fotografía es estupenda y mantiene la piel fresca hidratada y muy saludable con un aspecto jugoso y muy luminoso me confundí puse una C3 y le venía muy oscura a Sara y ya corregí con la Beauty Blender retiré un poquito y apliqué ya su tono su tono de base en Face & Body ahora mismo no recuerdo el tono pero ya os digo que os pongo todo en la cajita de información con este tipo de brocha voy aplicando bien la base de maquillaje ya os digo no es una base que tenga mucha cobertura todo lo contrario es más transparente y como solamente aplico una capa la transparencia queda ahí luego con la Beauty Blender siempre 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 termino de asentar la base de maquillaje con la Beauty Blender creo que es una herramienta básica en un maquillaje porque es que ayuda a integrar la base de maquillaje en la piel estupendamente deja un acabado super natural jugoso y fresco solamente tenéis que ver la piel de Sara que transmite luz transmite esa luz una piel muy bonita con un acabado muy bonito luego con este pincel sigo aplicando el corrector un corrector hidratante que no pese que no acartone que dé un poquito de luz pero no en demasía porque si quiero más luz ya aplicaré yo otro tipo de producto no quiero tampoco que haya demasiada luz en esa zona porque lo que quiero igualar es la tex para que luego el efecto en fotografía no me resalte mucho esa zona por ser demasiado blanca tengo que cambiar de pincel porque este de Real Technique en el momento en que ya aplico base de maquillaje corrector y demasiado producto se me queda la brocha pelmazada así que cojo un 224 de Sigma que es de pelo natural y es que me encanta para aplicar el corrector porque el pelo aunque apliques productos en crema no se apelmaza como un pelo sintético por eso siempre me gusta muchísimo el pelo natural aunque se estropea una brocha de pelo natural se estropea pero es verdad que el acabado es perfecto así que aplico corrector así a punto de luz en aquellas zonas donde yo quiero dar luz en el rostro sigo dando el eyeliner de Bobbi Brown en un tono marrón chocolate y os digo parece negro pero no lo es es un marrón chocolate intenso intensifica muchísimo su verde natural de ojo le queda fenomenal nos tenemos que quitar ya el tópico de maquillajes demasiado naturales para la novia hay novias que no quieren un maquillaje demasiado natural ¿vale? entonces hay que respetar los gustos de la novia aquí aplico un poquito de mezcla entre cork soba un poquito a ras de las pestañas y ahora voy a sellar con esta brocha que me encanta y los polvos de hard glass el primero que no es luminoso es más bien iridescente es un polvo que no modifica el acabado de la base de maquillaje pero ayuda a secar un poco para que la base no se sienta usado la piel perdón no se sienta húmeda sellamos bien este polvo podemos utilizar otro a mi otro que yo uso que me gusta mucho son los cristal de Nars que es el que yo suelo usar también mucho en novias pero me apetecía me apetecía darle hard glass porque así da un toque también algo más cálido a la piel y ahora con los bronceadores de Chanel los Soleil Tan pues bronceo un pelín porque esa es muy blanquita y este es un tono caramelo muy suave y los pelos ahora los pelos hija con la mofetita deja un bronceado natural bastante bonito voy a marcar un poquito con la paleta de NYX me encanta esta paleta la suelo usar mucho 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 cuando trabajo con la guita de Nars me encanta este dúo con el polvo bronceador que estáis viendo lo que hago es marcar un poquito sobresacar un poco el pómulo Sara tiene el corte de cara un poco alargado entonces desde la oreja en corte recto casi un poco no es hasta la comisura del labio si habéis visto es en corte recto para partir ahí un poco y sacar un poco el pómulo doy ahí o sea hago correcciones según la forma del óvalo facial que tenga la persona pues corrijo en un lado corrijo en otro vale en el caso de Sara la barbilla sacando pómulo y la nariz en la frente nada porque Sara tiene una frente muy pequeñita entonces ahí es tontería dar el contorno o sea es que no procede bajo mi punto de vista me encanta la terminación de los ojos me ha parecido fabuloso aplico un iluminador en crema es una crema color base de MAC es en el tono Hush es un rosa escarchado bastante bonito y aplico la crema base para ahora aplicar un iluminador en polvo que es el Hot Sun y es que el acabado cuando uso estos dos iluminadores el Hush en crema y el Hot Sun en polvo y esta brocha en abanico para que no me quede tampoco muy 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 no visible sino muy escandaloso me gusta mucho el efecto porque es que deja una luz tan natural tan bonita y es que según gira la cara es que se le ve esa luz tan radiante bueno me gusta mucho el efecto y siempre que uso el iluminador Hush encima pongo el Hot Sun creo que es un dúo perfecto aplico en esas zonas que yo quiero que se dé luz en el momento aunque la cara se mueve pues me gusta que se vea esa luz he escogido el colorete Melba de MAC para aplicar con la brocha Yashio en las mejillas doy muy muy poquita cantidad muy difuminado y siempre con la forma del corte capas que ya tiene la brocha lo que hago es aplicar y difuminar en el mismo en al mismo tiempo no es aplico y luego difumino sino que según voy aplicando se voy difuminando luego perfilo con este perfilador de Kiko que es un tono muy natural muy natural ahora mismo no recuerdo el me estoy ahogando el número pero ya os digo recuerdo que abajo están todos los productos que he usado perfilo el labio de de Sara aplico un acondicionador labial para que esté el labio jugoso y fresco y aplico un tono natural pero con un par de tonos subido es el Natural Chic de Milani a mi los labiales de Milani me gustan mucho en esa paleta que veis hay tanto de MAC como de Milani y es que la gran mayoría de tonos naturales son de Milani me gustan muchísimo y son los colores que más suelo usar en novias repito a no ser que la novia me pida otro labial que no es la primera vez que me ha pasado de que me piden tonos borgoñas e incluso un rojo están acostumbradas a vestir con esos labiales y si las sacas de su línea de confort no se sienten ellas mismas y lo más importante en una novia es que se sienta ella misma al día de su boda eso es súper importante hay que respetar el gusto y el deseo y las opiniones de la novia una maquilladora puede asesorarla la puede aconsejar la puede sugerir pero siempre va a prevalecer la opinión de la novia Sara es una modelo que se me deja hacer de todo así que bueno pues la peinamos le pusimos la diademas y nada espero que os haya gustado el vídeo el look y nos vemos en el siguiente chicas